Bienvenidos y bienvenidos al tallar del libro, la suite de oficina basada en software libre y open source. Mi nombre es Andrés Salazar y durante las próximas semanas estaré a cargo de facilitar el curso para ustedes. Antes de iniciar con el desarrollo de los módulos haremos un breve análisis del temario propuesto. Comenzaremos con las generalidades del software libre que abarca la introducción al software libre y open source y la semejanza de diferencias con el software privativo. Continuaremos con el escritorio Genome, es importante recalcar que este taller se desarrollará sobre el sistema operativo Descoes, la primera distribución de linux ecuatoriana orientada a usuarios empresariales. Después abordaremos el libre office writer, procesador de textos donde revisaremos estilo de documentos, encabezados y pies de página, inserción de campos calculados en un documento, documentos por secciones, índices de contenido, trabajo con imágenes, tablas en un documento de texto y combinación de correspondencia. En el módulo 4 revisaremos LibreOffice Calc, hoja de cálculo donde veremos, formatos y estilos, uso de funciones, validación de datos, formato condicional, opciones de impresión, procesamiento de datos, funciones de búsqueda, gráficos de barras, gráficos de sectores, tablas dinámicas y macros básicos. Cerraremos el curso con el creador de presentaciones LibreOffice Impress que contiene, formato a una presentación, formatos y guías, manejo de imágenes, guías y plantillas y objetos de navegación. En el transcurso de estas semanas trabajaremos mediante actividades de aprendizaje como videotutoriales, archivos de ejemplo y evaluación de pares. Al finalizar cada módulo existirá una evaluación que te permitirá afianzar tus conocimientos. Te invitamos a participar activamente de este curso con el que conocerás esta suite de Ofimática Libre.